Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Luego de la agónica clasificación de la selección mexicana a Qatar 2022, se conoció a los rivales que el tri enfrentará en la Copa del Mundo, en la que tendrá un duro camino por recorrer. El equipo de Gerardo Martino pertenece al grupo C, en el que tendrá por oponentes nada menos que a Argentina de Messi, Polonia de Lewandowski y a Arabia Saudita. Uruguay, en el caso de sacar ahora la bolilla, va a ir al de Francia. A ver, veremos qué lugar del grupo B ocupa Estados Unidos. Veremos si es el primer rival de Inglaterra, o no. No, será el segundo. B3. Bueno, atención. Vamos a ver a nosotros dos, dice. Bueno, acá va a ser el rival de Argentina, salvo Uruguay. Salvo Uruguay, va el otro. Si no, rival de Argentina, Juan Pablo. Atención que se define el primer rival del Sudamericano. Ahora no, Lothar, pero bueno, ya está. Es la suerte echada. México. México. México, México. Rival de Argentina. Un partido se gana antes de jugarse, pero... No está mal. A ver si es debut, segundo o tercer partido. Tata Martino. Tata, Tata. Por ahora. Tata, ¿no? No están muy bien las cosas. Bueno, ya salieron los dos de CONCACAF. Claro, exactamente. Vamos a ver si es debut de Argentina-México. Si es segundo o si es el último partido. Si es el último partido, horario y estadio, no lo vamos a saber hoy. Vamos a saber el orden de los partidos. Si es el primer rival. Segundo, me parece. Sí, segundo. México, México, México. Sexto en el 70 y en el 86 en los mundiales de su tierra. 17 mundiales ha disputado y se viene Francia. Uno de los rivales de Franceros en el 74 y en España en 1982. Aquella generación dorada, el acto de Góñeca y compañía. A ver si es debut para Argentina o para México. Claro. Polonia y Argentina juegan en el 78 en la fase final. Dos goles de Mario Gempis. Atajó Filió en un penal a Medina. Y será el último rival de Argentina. Atajó Filió en un penal a Medina, Argentina y México. Es un buen grupo para Argentina hasta acá. Sí, hasta acá, sí. Acá Juan, en Túnez, Marruecos o Japón. No puede ser servida. Claro. No puede ser servida.